¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabéis lo que es la del partner o la bomba de Machinima? Pues hablaba sobre eso Lo malo es que me he dado cuenta de que he hablado de cosas que no... Realmente no quería hablar y la verdad es que me fui un poco de la lengua No lo hice todo muy claro y la verdad es que quedaba yo como una super mala persona Y la verdad es que algún día ya debatiré eso Pero la verdad es que es un vídeo sobre un tema en el cual involucras a más personas Tienes que preparártelo bien, vaya a ser que... No sé, es que... Claro, si involucras a alguien pues mira pues... Hay que pensar muy bien de qué vamos a hablar No vaya a ser que... No sé, que digas cosas injustas, ¿vale? Así que nada chicos, ahora va a ser este el primer episodio Y bueno, hoy voy a hablar de los hacks Y bueno, ¿qué es el término hacks? Pues los hacks normalmente se conocen en juegos O sea, son... Son como... Digamos, no he llegado... O sea, son programas A veces son programas A veces simplemente... O sea, otras veces son pues... Una especie de aplicaciones Las cuales pues hay... Bueno, hay personas que crean para los juegos Los más frecuentes suelen ser en juegos de guerra Tipo Battlefield, Call of Duty Pero también hemos encontrado en Minecraft Yo muchas veces, pero muchas veces Me he encontrado en los juegos de hambre Aunque nunca los he grabado casi Pero muchas veces me he encontrado a gente volando A gente que se sacaba las cosas de otros sitios De hecho me he comprado en Modern Warfare 3 para el PC A ver si algún día lo grabo Cuando... Bueno, cuando coja práctica porque soy muy malo Pero bueno, la cuestión es que A veces me he encontrado en una partida hackeada Y era algo así como... Como que de repente, o sea, te mataban Y de repente aparecías flotando en el aire Dando ahí vueltas con más jugadores De los cuales pues había un tío O sea, era rarismo Y claro, a lo mejor había un tío que tenía que ir tan bajas Porque, no sé, era duelo por equipos Pero... O sea... Para ganar esa partida había que conseguir como... Bueno, millones de puntos Y claro, hay un tío ahí que se hincha Y claro, después... Pues... No sé, se acaba la partida Y el tío ese sube de nivel ahí... A casco porro A casco porro, o sea... Es increíble los hacks O sea, la verdad es que... Puede alucinar Hay gente que hace tops O sea, sí, que hacen tops de hacks Yo veo uno en concreto Que es el que hace Alpha Sniper Que es un youtuber que me encanta O sea, es buenísimo Me encanta O sea, hace un montón de tops Sobre las mejores armas del Kavututi O sea, es un youtuber excelente Vosotros simplemente ponéis en YouTube Alpha Sniper O sea, bueno, voy a poner un mensajito aquí en pantalla Y no sé, esto es un poco spam Pero es que me parece un canal alucinante, ¿vale? Y bueno, la cuestión Simplemente eso Es que hay tanta gente que utiliza hacks Y no sé qué gracia hay porque... O sea, realmente La gente que lo usa O sea, si hay algún hacker que ve este vídeo Y bueno, es que piensa una cosa Que se cree Que por usar hacks va a ser mejor Lo único que va a conseguir es que la gente Le odie Le odie por ser tan asqueroso Y que además le baneen ¿Vale? O sea, eso es una cosa Y encima, si eres premium O sea, yo he visto un montón de hacks En servidores no premium Pero también los he visto en premium ¿Qué pasa si te banean? O sea, no puedes volver a entrar Tienes que crearte otra cuenta Y todo el mundo ya sabe Que para otra cuenta Son 20 euros O bueno Depende del país A lo mejor son... No sé, depende A lo mejor en algunos sitios son dólares En otros son... Pues la moneda que sea, ¿no? Libras No me viene ninguna moneda a la cabeza, ¿vale? Pero bueno, simplemente eso, ¿sabéis? O sea, no sé No tiene nada de bueno Y claro A lo mejor Sí, a lo mejor puedes ganar muchos puntos En el juego que sea Mejor puedes ganar mucha experiencia En el campo de tutti O no sé En algunos... O muchas monedas En Minecraft Depende del servidor O yo qué sé Es que realmente Esos son los juegos Que más destacaría Porque yo no he jugado Muchos juegos más realmente Que otros juegos Que he jugado así De multijugador masivo Bueno, hombre En Minecraft No es multijugador masivo Pero Que son multijugador La verdad es que Solo he visto hacks En estos dos juegos Y en alguno más Pero no... No tan exagerados ¿Vale? O sea No sé Es siempre una reflexión Que quería hacer Me ha venido así a la cabeza Estaba yo tranquilo Mirando por YouTube Y de repente ¡Pah! Y me ha estallido En el cerebro Me salen todas las cosas Con las orejas Y de repente No sé Me apareció la palabra hacks Y ya está O sea Es... No sé La verdad es que Es un tema que Que... No sé O sea Son temas Son... Son... Las cosas así Las cuales son buenos temas Para debatir Así que Utilizad la caja de... Caja... Nunca he dicho caja de comentarios O sea Utilizad lo que es la sección de comentarios Para debatir las opciones Y por cierto Ni un insulto ¿Vale? Si veo algún insulto O algo Os voy a... Bloquear O sea Directamente bloquear Y encima Ahora que no tengo mucha gente Que comente En cuanto vea que alguien Insulta de manera Muy exagerada A suscriptores O a mí Pues... Sinceramente O sea Te... Te... Te bloqueo ¿Vale? Te bloqueo Y si veo que cada vez En... Bueno No en este vídeo Sino que en otros Pues al mirar No me obliguéis a quitar los comentarios Que hay mucha gente Que los tiene quitados Y yo pues intento Intento no quitarlos Y eso que... Bueno Es bien Mejor no hablo de este tema Porque Mejor ya lo dejaré Para otro ¿Vale? Me apunto mi libretita Y ya hablaré De esto en otro O sea En otro vídeo ¿Vale? Así que nada chicos Esto sería todo lo que quería debatir Espero que Os haya quedado clara Mi opinión Si no pues No sé Pues os vais a otro vídeo ¿Vale? Y tengo más vídeos en mi canal Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y podéis darle a like Para suscribiros Y nada A quien me refiero Ya se ha sido el vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!